La gloria, la gloria, la gloria, la dios de San Juan La gloria, 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 la gloria Y cantaré la virtud Porque en el pecho Y cantaré la virtud Gracias, amor, es tu 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 Gracias, amor Gracias, amor, es tu Gracias, amor Gracias, amor, es tu 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 Gracias, amor 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 Sálame Gracias, amor 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 Ahí me providing Y el señor del señor Y el señor del señor ¡Bien, biel, biel! ¡Háblame, áblame, áblame! Ay, me inició 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 ¡Ven a ver yo! ¡Mamá! 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 Y la parte final del año ¡Suscríbete al canal!